Música Soy Eduardo y voy a leerles charlas de quince Anochecilla El muchacho y la muchacha charlaban en el coche, algo a chatarra y en rechistes marchaban al chalet de Nacho, en un rancho para una churiciada, con churrascos, pechitos de chancho, pechugas, salchichas, chivito, escabeche y lechuga con cherri El muchacho en la mochila llevaba chandón 187 y capiche y la muchacha chocolate y churras El coche entró en la cocheta del chalet sin chocar con el churriétrico del porche mientras los pichichos chumbaban En el quincho se muchaban los compichos de siente Nacho, Chabela, Chacho, Chiche, Bocha, Charlie, Cuancho y Pancho El churrasco con chiri churri y las achuras estaban en la rechupeta y comieron hasta empacharse Pancho, el chef de chacletas y muy ducho sirvió la chocolatada con churros hechas cerca de la chimenea de Chincho La muchacha le se chupaba los dedos chorreando dulce de leche La muchacha cuchicheaba con su compinche Chabela que se enchinchó con el chito de Bocha que chapeaba por su nuevo ponchado Chiche charlaba con Chacho se ven un chamán charlatán que chamuchaba con chácheras y chandarras Más de noche vino un chaparrón y la muchacha chapatando un quecho llegó al chalet Aprovecharon para chismosear y chuparon champaña pero sin emborracharse Pancho desembuchó muchos chismes de los allí conocidos chefs Charly, el chistoso, chapurreaba con chispas ni cocodiche mezclado con chili y chicozlovaco Así, entre muchas chanzas, se acababa la noche